A ver un momentito esto va a ser 5 minutos porque va a ser un video de prototipo este es chido este lo acabo de meter aquí tengo un problemita de alga pero lo voy a guardar ahí como se composta el chido como el despacho hay un uff eso es lo que le traté de curar pero le eché aquí a ver ah no tiene mucha energía pobrecito esta ahí viviendo este es Pinky a ver si se puede ver la abriendo o sacando tío que dificil parece que esta huyendo pero en verdad esta haciendo mirale ahí viene uff no quiere ser molestado Disturber no quiere ser Disturber tampoco esa es la hojita que se le extingio ay Dios mio no quiere salseado no quiere salseado ahí me esta diciendo que no tirando esa patata tirando esa patata entonces esta es la de 20 galores la langosta ahí feliz comiendo esas cosillas mi gerneo no tengo ninguna hembra no tengo ninguna hembra se me acaba de morir la última la fofa esta que la cambié ahí este es el machito nuevo como que diga que al final me decidí por khaki porque no había no había lenis hembra pues machito aquí creciendo esa comidita y esta es la snake de Chiro que no quería botarla la deje por ahí esta comiendo mierda ahí se tira ahí a veces se levanta estas son las crías de lecho que tengo están creciendo al final esta es la mamá que esta por allá están ahí en los suyos creo que esa voy a tener que arreglarla que salió parece pim 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 aquí donde esta acapallada la última hembra imagínate tú aquí esta Blue Blue todo viene en la secasos cristal pero esta muy lindo ve esos sistemi ahí para nada el cristal se lo estoy enseñando aquí no le importa un huevo muy lindo estoy yendo como a curarlo bien para ver si se abre y eso vamos a ver si se abre por aquí para que esta haciendo algo mal no se enfoque si se lo acude un poquito más yo creo que no porque esta bien enfermo eh esta haciendo super mal pero es que este como lo tenia antes no tenia esto tú me entiendes lo tenia como una mesita super abajo pero no le prestaba mucha atencion desafortunadamente la mesita era como de esta altura aqui de esta aqui y entonces como esta escondido pensaba que estaba bien pero no cuando lo viene o se teme asi ya tu sabes pero bueno mira como ven los que cogieron unos buenos tiempos tambien tengo que ponerle la hojita a el aqui donde estaba el acabo de limpiar la cuarentena estoy viendo estoy viendo viendo esta esta aqui en mi cabeza pues ya entonces como tu lo ves no entonces lo que tengo pensado es con acrilico dividir entonces esta grava esta buena pero no me gusto mucho entonces lo que uso es la antigua pero mejor porque va a ser de Shisen que va a ser de esta y entonces donde no ponga nada voy a poner arena tu me entiendes entonces con el acrilico voy a dividir ya me encuentro en el snake chiquitico que te decia que decia yo ya que todavia esta este es Miss Blanca se lleva conmigo y así ya esta cumple el año seguro se me va a morir par cara a ver ahora no aparece es igualito mirale 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 tu ves yo no vi ningun huevo y eso no es como estas mira que estan escondidas arriba porque sino Pinky se las come tu ves son un mega diferente esto es eso porque voy a meter un acrilico para que tambien los hirnes puedan respirar tranquilo y todo eso y entonces aparece el bicho este eso mismo eso mismo que tu ves eso es un snake parecido a Miss Black ahí me lo estoy grabando a ver que no coge tío eso es un snake parecido a Miss Black yo no se si no vi ningun huevo ni ya yo no se como se metia ahi pues ahi esta si se acaso se queda estoy vigilandola esto es otro aqui donde voy a poner a como ah esta la celibreta mi cama es un mes estos son mi headphone este es el freya tank esto es lo que tengo puesto he pensado poner en el tanque grande lo que van a ver lo que van a ver la hembra con 4 olive snails con cuantas 4 neritas esas ray racers tengo que quitar esto ya porque como ya murio ni intending se va a llamar porque como no voy a poder deshacerme de las crías es ilegal reproducirlo no me entiendes el green el green electric ese el glowfish entonces lo que va a tener es un black samurai y entonces aqui va el black samurai aqui porque esto fue improvisado ahora el proximo domingo voy a meterlo aqui con menos TDS a ver si al final eso tiene su cosa estos son los filtricos chiquitos bueno con un fondo adentro para recoger un poco de amonia y eso aqui va curo tu me tiene este chiro aqui va curo que va a ser un cronchial de eso clásico negrito asi que tiene como como escamas arcoiris y allá en ese ahi va a ir blue pero blue lo estoy cuidando y allá en ese aqui va a ir que se a un pedido otro a ver llamar el nombre a ver aqui pink en ese a ver blue ah hay capa va a haber capa que va a ser un koji galaxy un koji galaxy un koji galaxy esa mujer vieja y ahi lo que voy a hacer es una guppi guppi cual era lo que íbamos a coger? era morado eso va a ser un tematico morado voy a ver dos neos mystery purple no voy a poner nerita porque lo que tambien quiero es que se reproduzcan no me entiendes no estan comprando mas entonces voy a tener uno por galon dice que no vas al revés ahora es la mitad dos por galon pero voy a tener uno por galon voy a hacer un macho y lo demas una hembra cuando los tenga todavía voy a poner un php5 el filtro porque ya esta bien mas chido los minerales y eso pero voy a quitar los minerales ahora tengo que volver a hacer la hoja porque es que este de ese si echo esos minerales se va a poner muy arriba y para el carajo y ya a ver como esta y ya está